Y seguimos con los temas del Luis Alberto del Paraná, pero esta vez a mi tierra, anulando a nuestro amado Paraguay de la distancia. Desde muy lejos yo te recuerdo a mi angelita, en los canales, en los hielos de casa, con el reto. Soy tu hijo que no te olvida y que te añora, que son tierras que todos llaman en Paraguay. Vimos con muchos países extraños de mis santanzas, pero no te olvides de lo que tuvieras ni ha nacido. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, que son mujeres de hojas o perros que saben amar y saber. Tus melodías me saqué todo, que es lo más bello que te beso, que es el mensaje de los tuyos, que es el corazón que yo les canto. Así es la vida que yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, y el hombre abre mi paraguay. Así yo vivo apurando el mundo con la alegría, que es el tiempo más de verano y tu color. El blanco, blanco y azul del cielo, colores muy límites, orgullo de ella, me deja irme a mi paraguay. Tus melodías me saqué todo, que es lo más bello que tienes tú, que es el mensaje de los tuyos, que es el canción que te llevo a repartir. Así es la vida que yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, y el hombre abre mi paraguay.